¡Reporte 100! Bueno, en el caso de los distritos de riego, particularmente en el caso del Valle del Yaqui, lo que pagan es una cuota al distrito de riego, no al gobierno, sino al distrito de riego. No se está pagando el derecho por concesión de agua, eso está exento hasta ahorita, hasta ahora. Así está la situación, no es la cuota que se paga al distrito, sino en este caso el pago por el derecho de agua según la ley federal. Es decir, el gobierno federal no recauda por el uso del agua agrícola. No. En este momento están exentos los productores agrícolas. Así es. Sí. Ahora, dice la gobernadora Claudia Pavlovich en un comunicado que de aprobarse la propuesta que usted hizo la semana pasada y que fue aprobada por los legisladores y que está ahorita en el Senado, los productores agrícolas de Sonora tendrían que pagar 3.491 pesos por hectárea de uso de agua. ¿A qué se refiere la gobernadora cuando dice esto? Eso sí, exacto. Sí. En realidad, el asunto está así. Sí. Ahorita los productores agropecuarios están exentos del pago de derechos por agua concesionada. Sí. Entonces, ese pago de derechos por agua concesionada se está planteando eliminarlo en un plazo de 10 años, pero solo afectaría al 2% de los títulos de concesión en el país, porque son los que tienen mayor consumo. Ese 2% consumen el 60% del agua, del agua total del país. Sí. El 98% restante consume el 40% resta de esa agua. Sí. ¿Cuántos millones de metros cúbicos estamos hablando en ese 60% que consumen? El 2% de los productores, los que tienen las concesiones de agua, consume el 60% de agua. ¿De qué cantidad de agua estamos hablando, Javier Lamarque? No tengo ese dato, pero lo que sí te puedo decir es que el planteamiento que se ha hecho es dejar exento hasta 216 mil metros cúbicos de agua por título de concesión al trimestre, o 865 mil metros cúbicos de agua por año por título de concesión. Sí. Esto, esta cantidad de agua, alcanza a regar más o menos unas 85 hectáreas de trigo. O sea, ¿no se pagaría casi por un millón de metros cúbicos de agua? No se pagaría casi por un millón de metros cúbicos de agua al año. Sí, al año. Quien se exceda de los 865 mil metros cúbicos al año, ¿pagaría entonces ese derecho? Sí, el metro cúbico que se exceda es que pagaría ese derecho. Es decir, aquellos que posean un título de concesión que excedan ese volumen de agua, estarían pagando ese derecho. Sí, ¿cuánto pagaría por ese derecho? Se aplica a nivel de un título de concesión. Sí. Esta agua se alcanza para un riego de una extensión considerable, y por lo tanto quedarían los medianos y los pequeños productores. Sí. ¿Cuánto pagaría por el uso excedente de metros cúbicos? El pago sería, para el próximo año, por ejemplo, 350 pesos aproximadamente. ¿Por metro cúbico? Por metro cúbico. Sí. Ahora, pero hay una cuestión importante que yo quisiera aclarar. En principio, yo se considero, y aquí hubo una imprecisión en las consideraciones técnicas y legales, que algunos títulos de concesión no son de personas físicas, sino de personas morales. Sí. Entonces, en el caso del distrito de riego, en el Yaqui, por ejemplo, los títulos de concesión los tienen en su mayoría los módulos de riego. Sí. De modo que un título de concesión ampara la distribución de agua a varios usuarios. Sí. Entonces, ya visto de esta manera, pues sí puede suceder que rebasen ese volumen de agua, porque ya se suman muchos usuarios y se suman muchas hectáreas. Sí, de ahí la reacción tan fuerte que han tenido los productores del Valle del Yaqui. De hecho, observamos en redes sociales un video que circuló donde están en su oficina y en donde le reclaman, Javier Lamarque, haber propuesto esta modificación en la ley de ingresos o incluirla en la ley de ingresos del próximo año. ¿Por eso es la reacción tan fuerte de los productores del Valle del Yaqui? A ver, vamos dejando de acuerdo a las caras. Sí. En el lugar, hay una situación grave de carencia de recursos y se busca canalizar recursos a obra hidráulica y a obras que combatan situaciones o problemáticas de contaminación en el campo mexicano. Sí. Segundo, se busca racionalizar el uso del agua. Pero te estoy explicando que hay una situación que no se sopesó suficientemente, que es el hecho de que algunos títulos de concesión de agua no son para personas físicas, sino para personas morales o los que tienen personas morales. Este es el caso del Valle del Yaqui, por ejemplo, donde algunos títulos de concesión son de los módulos de riesgo del Valle del Yaqui. De modo que están pagando a varios usuarios. Ya sumados varios usuarios, 20, 30 usuarios, pues ya entonces sí se trabaja con mucho el volumen exento de pago. Y en esos casos, no técnicamente, pero sí legalmente, existe la posibilidad de que usuarios pequeños, medianos y pequeños puedan pagar porque al hacer un bibliografeo del pago probablemente vayan a cargar el consumo del conjunto. Es decir, que haya productores pequeños o medianos que no rebasen con mucho el límite exento, pero puedan terminar pagando porque están dentro de una figura moral y en su conjunto está recibiendo el agua y rebasa ese volumen. Este elemento para mí sí es de peso, porque de ninguna manera se trata de afectar a los productores en general para empezar, pero mucho menos a los productores medianos y pequeños. Por eso he decidido retirar mi propuesta, que he sumado junto con otros diputados federales, a una solicitud que estamos haciendo al Senado, para que el Senado devuelva la propuesta a la Cámara y poderla modificar y rechazar. Entonces, está anunciando usted que ha decidido retirar la propuesta. Estoy agradecido, sí, así es. Porque sí que esa probabilidad, esa posibilidad legal de que a la hora de hacer el torrateo puedan afectarse a los pequeños y a los medianos, aunque legalmente no debería ser así, técnicamente es probable que así pueda suceder y no queremos de ninguna manera afectar a los medianos y a los pequeños agricultores, porque representan en el 80% del campo. Entonces se retira la propuesta. ¿Cómo queremos afectar a los grandes agricultores? O sea, no es la idea. La idea finalmente era hacer más racional el agua y hacer una distribución más equitativa, porque como te decía al principio, el 60% del consumo de agua concesionada lo concentran el 2% de los títulos de concesionada. Sí, sí. Entonces ha decidido retirar la propuesta ayer, de hecho, un funcionario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el Senado de la República, dijo que al gobierno federal no incluyó el gobierno federal el pago de derechos de agua en el sector agropecuario y que no era de interés del gobierno federal cobrar este derecho. Y hubo también reacciones de los senadores de Sonora, Arturo Burzi y Lili Telles, en el sentido de pedirle al Senado que retirara también esta propuesta. Pero con su petición, ¿ya entonces queda eliminada esta posibilidad de cobro de derechos de uso de agua para los productores agrícolas? Así es. Sí. Así es, pero sí quiero precisar lo que declaró su secretario Llorio. Sí. Él dijo no iba en el paquete, pero sí la justificó diciendo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que en realidad se estaría afectando solo al 2% de los títulos de concesión de agua y que la intención es recaudar recursos para dirigirlos al sector agrícola, sobre todo en infraestructura agrícola. O sea, tiene razón, no venía incluida, pero tampoco dijo en ningún momento que se opusieran a ese planteamiento, porque de hecho fue Hacienda que en su momento avaló en la Cámara la posibilidad de presentar esa propuesta. De hecho, Alfonso Ramírez Cuevas, digo, Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ayer defendió esta propuesta suya, Javier Lamarque. Bueno, mira, no es exactamente mía. Sí. Para no ser tan presuntuosos, ¿sí? Es una propuesta que se avaló en el grupo de la facción dentro de la Comisión de Hacienda. Y a mí me tocó presentarla, me tocó ser el ponente, nada más la comparto en principio o la compartida, hasta no llegar a esa petición que no se había hecho al principio porque no había habido actividad legal, en el sentido de que no todos los títulos de concesión de agua están dirigidos o los poseen personas físicas, sino personas morales, y ahí ya cambia la cosa, como te decía, porque ciertamente si ya no recibe una persona moral con un módulo de riego, y en el módulo de riego hay 20 o 30 productores, pues ya sumados, por supuesto, que van a arreglar y con mucho volumen de agua exento. Y allí se podría afectar a los pequeños y a los medianos productores, porque a la hora de hacer el torrateo, probablemente les quedan cargar un pago de un agua que no consumieron. Y que estarían subsidiando, por supuesto, que estarían subsidiando a los grandes consumidores de agua, ¿no? Claro. Javier Lamarque. Yo retiro mi propuesta porque ni siquiera por posibilidad estaría yo de acuerdo en afectar a la gran mayoría de los productores del campo, a nadie en particular, en general, pero menos a los medianos y a los pequeños. Sí. Entonces queda claro, se retira la propuesta Javier Lamarque. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado federal Javier Lamarque por Cajeme. No, al contrario, tus órdenes. Gracias. Es el diputado Javier Lamarque. Reporte 100.